Los Zampotados Los Zampotados Los Zampotados Nos entregamos con mucho cariño A todos los enamorados de esta noche Si tu amor no vuelve ¡Se me sabe! Mucho amor Si chocones jamás harías por mi Mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque te lo pillo Los Zampotados Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme tus fotografías Tendré que hacer algo Con dedos alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista Sería un coleccionista Con tanto recuerdo Reciéndome la vida Con tanto silencio Llorando como un niño Pero porque no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó mi sueño Y es que un maldito imbécil 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 Y al saludarnos Simplemente era la mano Como conformarnos Un beso en la mente Y hacerme cuenta Que en tu vida no soy nada Si eres la luz Que iluminaba mi camino Eres mi panino También mi luz Prohibido Como arrancarte de mi vida Si no hay fuerza Como olvidarte Que se ha perdido en la paciencia Como olvidarte Si te pienso todo el tiempo Como borrar en las huellas De tus alocados besos Que no sirve Que le demos tiempo al tiempo Si te está escrito El final de nuestra historia Como olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cerrar ese capítulo En vivir No más Y extrañarte Vida mía Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cuéntame 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 Cómo te va con él Dime si firmar en un papel Ya te he hecho sentir bien Cuéntame Pero dime toda la verdad Si quedarte con la sociedad Si quedarte con la sociedad Te dio la felicidad Cuéntame Lo que te dice señora Lo que te dice señora Has cogido tu cabrillo Y ya no te sientes sola Cuéntame El que te llevo del brazo Toda encena de blanco Tenía cariño en el banco Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!